Hola amigos, muy pero muy buen día, feliz lunes, día de rebajos aquí en Ross. Vean, esto no se rebajó, pero quiero enseñarles algunas cositas que me gustaron de aquí, vean esta hermosura, es un relojito de la marca Kate Spade, pero viene acompañado de sus aretitos, me encantó, lo único que no se le alcanza a mirar el precio, pero no son caros, más o menos le tanteo que de 90 o de 60 a 90 dólares, por ahí. Y vean este que está aquí, súper lleno de bling de la marca Michael Kors, estos aproximadamente sí son de 100 dólares. A ver, a ver, ¿qué otro se me hizo bonito? Creo que tienen todavía el Tommy en rosadito con blanco, muy pero muy bello. Y acá tienen las pulseras, ya saben, están súper baratas, de diferentes marcas, esta de Be Love es de 9 dólares y esa de Nour es de creo que 10 dolaritos. ¿Eso estoy segura? Ah, no, son 9 dólares, mis amigas. Está difícil verse los precios de aquí. Allá hasta atrás tienen una de 10 en 10 dólares. Así, nada más que no le alcanzamos a mirar la parte de abajo. Vean aquí arribita, déjenla retirar un poquitito. Esta es de 45 dólares, es una cadenita en dorado con su MKI en grande. Y luego tienen aretitos, son de 25 dólares. La cadenita de la marca Michael Kors, creo que son pulseras de 55 dólares. Esa está un poquito más gruesa, igual con su MKI en grande. Miré que estaban sacando bastantes zapatos hace ratito. Así que vamos a revisar a ver qué trajeron. Sam Edelman, de solamente 28 dolaritos. Estos son en 7,5 y son flat. Están bonitos, ¿verdad? Algo me gusta de ellos. Son unos de pinita. Estos vienen saliendo en 16 dolaritos. La marca es Indiano. Aquí tienen otros flat zapatitos de 15 dolaritos. Igual la misma marca, White M.T. Estas chanclitas, clips, súper cómodas. En 16 dolaritos. Madden Girl, de 19. Pensé que eran stilinaren. Vean estos Kies, tan bonitos. ¿Cómo tienen sus colgaderitas? Ahí, a ver, déjenlos, pongo aquí para enseñarles. Trae esta y luego el Kies y el otro simbolito de Kies. Qué bonito, me gusta. Estos son de 20 dólares. Flat completamente. Otros guarachitos de la marca Tommy. Con Tommy en dorado. Solamente 20 dolaritos. Igual son completamente flat. Me gustan esos. Creo que me voy a llevar unos para mí. Nada más que tengo que encontrar mi numerito, mis amigas. Creo que estos los miramos el otro día, ¿verdad? Estos sí, 30 concito. Son de 26 dólares. Muy bellos. White M.T. En tamaño 10, 13 dólares por estos. Como que están medios plateadones. En tamaño 8, 16 dólares estas hermosuras. Y ven, aquí tienen unos adidas de 37 dolaritos. Todos gris. Y Nike. Pero estos son de hombre, 40 dólares. Creo que el otro día se los enseñé. GBG de 25 dólares en tamaño 10. Juicy Couture, 28 dólares. Llenos de brillos, mis amigas. Estos son en 8 y medio. Pero los he mirado en diferentes números. No están nada de pesados. En bolsitas, mis amigas. Parece que llegaron algunas nuevas. De la marca Tommy Hilfiger. Vean esta rosadita. Tiene sus amarraderas. Yo las veo negras. 23 dólares con un cierre. Y trae un tarjetito pequeñito incluido. Muy bonita. Esta aquí es... Que es así. Como bombachadita. 40 dólares por esta. Solamente les voy enseñando lo que miro que llegó nuevo, ¿ok? 10 dólares por esta. Doble cierre. Tiene su cadenita. Correa en la parte de arriba. Esta está muy bonita. Y ya está rebajada en 10 dólares. Vegana. Bien floreadita. 10 dólares por ella. Y aquí tienen un chaisac pequeñitas. De 14 dólares. Esa también está muy bonita de la marca Aldo. 30 dólares es lo que están pidiendo por esa. Esta chusica chua. Tiene tierra en la parte de arriba. Vean, tiene dos corazones ahí. Y las agarraderas son como esponjaditas. Su correa sí. Y la bolsa, mis amigas, también muy esponjadita. Muy bonita. 25 dólares es lo que están pidiendo. Está bonita. Me gusta. Tienen otras más. También de Tommy Hilfiger. 23 dólares por esta. Igual trae el tarjetito incluido. Y estas otras que están aquí. A ver. Trae un tarjetero también. Es así de la parte de adentro. Correa para hacerse crossbody. Y es de 30 dolaritos. Qué bonita. Los colores típicos de Tommy. Estas son de 11 dólares. Súper grandes, mis amigas. Pero la marca no creo que tenga. Es marca esa. Iffly. Ahora sí a lo que vinimos. ¿Qué se rebajó esta semana? Aquí en Ross se rebajó, mis amigas, los vestidos. Todo el departamento de los hombres. ¿Ok? Y parece que se van a rebajar como los calcetines de mujer. Y cositas así pequeñitas. Nada muy grande. Vean. En estos vestidos. Algunos sí hubo buenas rebajas. Como este. 16 dólares. Lo rebajaron a 9 dólares. Tamaño mediano. 7 dólares. Original era de 13. Es cortito. 5.50 por este. Muy para andar en un clima muy caliente. Aquí tienen otro. De solamente 10 dólares. Igual tamaño mediano. Como les digo, mis amigas. Casi siempre aquí en estos vestidos. Los tamaños que son de número. Son los que son de marca. Ahorita les enseño a lo que me refiero. Aquí es otro mediano. En solamente 12 dólares. 5 dólares por este. Y la mayoría creo que son vestidos así como de muchachita. Aquí está uno de fiesta. En tamaño mediano. Súper largo. Y este está en 21 dólares. Original era de 40. Todos estos sí mire que rebajaron. Se me figuran como para foo estos. ¿Verdad? Como calabaza. Estos son de 10 dólares. 10 dólares por este. Que ya han estado aquí por bastante tiempo. Este tiene su amarradera. 7.50 por este. Es así. Tiene rofos aquí en la parte de arriba. Y con florecitas, mis amigas. Estos ya los hemos mirado aquí varias veces. Vean, uno floreadito muy bonito. 7 dólares. Es así. Como con elástico aquí. Donde van las sentaderas, mis amigas. A ver. Déjenos enseñar. Lo de números me refiero como el tamaño 6. Vean, empezamos luego con Dikki & Y. Que está ya en 11 dólares. Original era de 24. Está volteado al revés, mis amigas. Este tiene cierre. Ni me fijé que estaba así. Antes de enseñárselos. Otro tamaño 6. De la marca Enfocus. 7.50 es lo que están pidiendo por este. Y creo que ya lo habíamos mirado en otro video. Pero a precio completo. Tienen otro en tamaño 6. De color anaranjado. Este está en 25 dólares. Original era de 30. Está así muy bello. Otro Calvin, mis amigas. De 25 dólares. Original era de 35. Y luego llegamos al tamaño 8. Que está esta belleza. De 20 dólares. Original era de 30. Y creo que es un Tommy. Ven qué bonito. Me encantan estos botones así. 11 dólares por este. Y es Connected la marca. Y vean. Todos estos rebajaron. Que son de 30 dólares. Los tienen ya solamente 20. Son de la marca Calvin. En amarillo. Parece que los veo en 10, 12. Otro Calvin aquí. De 30 dólares. Original es de 40. Es un Navy Blue. Ok. Y aquí tienen otro. De tamaño grande. O tamaño 14. Este está en 11. Era de 25. De la marca Anne Klein. Mis amigas. Aquí empezaron a llegar. Los camiseros. Nuevamente. Este es de la marca CK. Parece que es la misma cosa. Tommy's. Estos están baratos. 13 dólares por este. Que es así. Pero como que está. Bien sueltecito. Ok. Tamaño chico. Mediano. Tienen Calvin así. Este es 1X. Pero es largo. Aquí tienen otro. Tommy en 3X. Camisero también. 13 dólares. Es así. El mismo Tommy que ya les enseñé. CK. De 13 dólares. Este es en extra grande. Calvin. CK. Otro CK. Qué bonitos. Y estos parece que son nada más así camisones. De 13 dólares. O son Calvin's. Nada más que no le miro la seca por ninguna parte. Y son en tamaño 2X. En ropa de hombre. No se ha rebajado mucho aún. Pero aquí estamos con estas camisetas que ya se rebajaron. Nautica. Esta era de 20. La tienen por 9.99. Tamaño pequeño. Aquí tienen otra. De la marca Hurley. 5.50. Tamaño pequeño también. 10 dólares. Por Scott James. Swiss Brand. 5.50. IZOD. De 10 dolaritos. Lee. En 11 dólares. Es así. Y aquí tienen esta de la marca Calvin. La miramos la vez pasada. Parece que a precio completo. Esta era de 25. Y la tienen por 20. Kenneth Cole. 13 dólares. Y es manga larga. Como les digo. Todo esto es pequeño. Ok. Vamos a ver si nos encontramos algo más de marquita. Dockers. 6.50. US Polo. De 10 dolaritos. Está apretadito. Esto es solamente 4.99. Mis amigas. Súper barata. Nike. En 14 dólares. Original era de 20. Uy. Me amarillé con esta. 5 dólares por esta. Calvin. De 13 dólares. Es como ralladita. Tommy. De 14. Original. Esta era de 20. Y muchísima más. Mis amigas. Parece que los trajecitos de baño. Todavía están rebajando. 7.50. Chorecitos adidas. Por 9. Más adidas. Parece que esta es diferente. 11 dólares por ese. Esta es marca ISAT. 6.50 por ella. Náutica. De 15 dólares. Que es así. Una Gies. Muy. Como de. De jungla. Esto está en solamente 20 dólares. Original era de 22. Y mucha camiseta. Así. Mis amigas. Mucho de marca no tienen. Pero de todas maneras. Ya saben. Si andan buscando como ropita. Para los maridos. Para que anden en casa. Perfecto. Esta es una Calvin. Chamarrita. De 30. Original. La tienen por 20. Y es. Tamaño grande. Camisetas corren hasta el tamaño. 3X parece. Windbreaker. Ni les dije el precio. ¿Verdad? 12 dólares. Es lo que están pidiendo por él. Y. Manguita larga. Manguita larga de la marca Lee. En 11 dólares. Y esta es 2X. 2X. Más 2X marca Lee. De 9 dólares. Un chalequito. En extra grande. 15 dólares por él. Está así. Bien esponjadito. Este está a precio completo. De 14. 3.50. En 2X. Y. Mucho más. Mis amigas. Y los pantalones. Hasta mañana. Se van a poder rebajar. Así que. Les puedo enseñar mañana. A ver que. Si rebajó algo. Bueno. Ven esa hermosura. De la marca de Minnie. De la marca de Minnie. Oiga nada más. De Disney. Ya ven que si no me sé. Me lo invento aquí. 10 dólares por esta. Está hermosa. Y es un tamaño extra grande. De señorita. Bueno mis amigas. Las dejo. Que el eterno me los bendiga. Nos miramos mañana. Adiós. 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 ¡Gracias!